Citizen modelo BI5058J52L Este reloj pertenece a la familia Quartz y les comento las características Viene con una caja y correa de acero inoxidable Vemos que juegan dos tonos de plata, uno pulido y otro cromado o brillante Un dial totalmente azul Luminoso en oscuridad en manecillas de horas y minutos Fecha ubicada a las 3 horas Este reloj viene con movimiento de cuarzo con un calibre G111 Cuenta con un cristal mineral antirreflejante Resistente al agua a 100 metros lo indica la carátula Y la medida de cajas de 43 milímetros Lo más nuevo que tenemos de Citizen Y es recomendable por DCM Store